Porque tú me dejaste solo, negra chula, vuélvete, le imploro Sin ti no puedo vivir, por favor regresa a mí Porque tú me dejaste solo, negra chula, vuélvete, le imploro Sin ti no puedo vivir, por favor regresa a mí Te extraño como nuestro beso en mi habitación Eso no quedó en el pasado, también en mi corazón Lo que hicimos tú y yo ni el tiempo lo separaría Porque aún siento tu cuerpo y miro tu fotografía Soy enemigo de Cupido, porque él me traicionó Él dijo ser mi amigo y al final me enamoró Ahora la soledad se ríe de mí Y la tristeza me dice que yo soy un simple y feliz No me diste ni una explicación Porque te fuiste en otro amor Sin calculadora tú lo dividís Aunque llore mi corazón Y las noches son tantas Lo voy a llevar sin Porque este dolor ya no lo aguanta Si tú no estás yo me siento preso Vuelve ya que me hacen falta tus besos Porque tú me dejaste solo, negra chula, vuélvete, le imploro Si tú no puedo vivir, por favor regresa a mí Porque tú me dejaste solo, negra chula, vuélvete, le imploro Si tú no puedo vivir, por favor regresa a mí Tú te fuiste de mi vida para siempre En el pasado vivir contigo es un recuerdo que llevaba mi mente presente Pero ya todo eso se acabó, yo lo sé Pero ya todo eso se acabó, yo lo sé A ti nunca te engañé Tú te fuiste con otro, yo con otro también Ahora vivimos en un mundo de engaños Donde todos los que nos rodean, te hacen daño Esta es mi última palabra Si algún día me necesitas, no pierdas la esperanza Tú te fuiste y me dejaste en el vacío Ahora yo no soy como vivo Desde que te fuiste, dejaste una amargura por dentro Un presente desesperado, como una tortuga, su lentitud Así me dejaste mujer, yo no lo puedo creer Toma una basura que no importa La noche dura mucho y los días no se cortan Porque tú me dejaste solo, negra chula, vuélvete, le imploro Sin ti no puedo vivir, por favor, regresa a mí Porque tú me dejaste solo, negra chula, vuélvete, le imploro Sin ti no puedo vivir, por favor, regresa a mí Dos talentos, un pensamiento Jesse Crack, el filósofo Traemos los ingredientes y bifade, lo cocina Ya tú sabes, Jane, guardia ya la gente Desde lo que es Jenny, la esencia Ya tú sabes, aquí en Estilo Estudio Y Mi padre produce, mi padre mezcla